¿Qué es el tema de la edad de imputabilidad a los menores? Para llevar la edad de imputabilidad a 14 años. Una barbaridad que rechazamos nosotros aquí desde el programa, que repudiamos y que no ha resuelto en ninguna parte del mundo los problemas de seguridad. Entonces, a caballo de lo que fue el asesinato del chiquito Brian en el barrio de Flores, asesinado según dicen por un menor de edad, otro chico también llamado Brian de 15 años de edad, algo terrible. Terrible. Bueno, a caballo de esa situación el gobierno y la derecha vuelven sobre una vieja idea que es la de bajar la edad de imputabilidad y castigar y poder condenar a los pibes desde los 14 años. En los pocos países del mundo donde eso sucede, no dio ningún resultado. No es que bajaron los índices, las estadísticas de homicidios en ocasión de robo porque se castigue a los menores desde los 14 años. Ahora, ¿qué derecho tiene este gobierno a plantear la baja de la edad de imputabilidad cuando, por ejemplo, echa 3.000 trabajadores del Ministerio de Educación? Cuando, por ejemplo, leíamos ayer los datos de ejecución presupuestaria de todo el año 2016 en el Ministerio de Educación y este gobierno, en lo que tiene que ver con lo edilicio para jardines maternales y jardines de infantes, había ejecutado cero peso. ¿Qué derecho tiene el macrismo que gobernó la ciudad desde el año 2007 y que en el área de educación bajó el porcentaje presupuestario del 27% del presupuesto que tenía en el año 2007 la educación a llevarlo al 18%? ¿Con qué derecho habla de bajar la edad de imputabilidad este gobierno que baja los presupuestos de todas las áreas sociales, que no ejecuta políticas de vivienda? ¿Con qué derecho plantean ahora que van a bajar la edad de imputabilidad y que van a ser capaces de meter preso a un pibe de 14 años? ¿Con qué derecho habla este gobierno que en un año llevó a casi 200.000 los trabajadores desocupados? Endeudó al país en 45.000 millones de dólares y va por el doble. ¿Con qué derecho hablan de bajar la edad de imputabilidad? Este es un tema que va para largo, pero se montan sobre el dolor, son unas hienas, son unas hienas, son despreciables. Porque sobre el dolor de toda una sociedad, sobre el manejo mediático y comunicacional que hicieron esos grandes medios, que como veíamos al comienzo del programa, Pablo Sirven les dice, no muestren la realidad, si hay una movilización no la muestren, no hace falta, díganlo, pero no lo muestren. Sin embargo, el dolor, la sangre, la tristeza de una familia que perdió un hijo asesinado por otro mocoso, eso sí, lo mostramos en todos los programas, nos regodeamos y diez días después decimos, bajamos la edad de imputabilidad. Miserables que se montan sobre el dolor de toda una sociedad para ocultar que el problema pasa por otro lado. Y si no son capaces de controlar a los pibes de 15, de 14 años, dedíquense a otra cosa. Extremen las medidas de seguridad, extremen los patrullajes, hagan inteligencia, pero sobre todo, construyan escuelas, aumenten el sueldo a los docentes, mejoran los hospitales, mejoran los servicios de desarrollo social, mejoran los planes de vacaciones, construyan casas, generen trabajo, distribuyan la riqueza. Cuando tengamos una sociedad equitativa, una sociedad justa, démonos un tiempo para evaluar si los jóvenes, si los pibes, si los mocosos de 14 años son capaces o tienen necesidad de tener tanto odio y tanta bronca como para matar a alguien, para matar a otro. Pero primero hagámoslo primero. ¡Gracias por ver el video!